La policía realiza las investigaciones para determinar quiénes fueron los autores del hecho donde un profesor pensionado resultó herido de bala en la comunidad de Huiza. Agentes de la Dirección Adjunta de Investigaciones Criminales indagan las circunstancias en las que Ramón Antonio Díaz Santiago, de 54 años, recibió un tiro en el costado izquierdo por personas aún no identificadas que lo dejaron tirado junto a su camioneta, una marca Toyota de color azul con todas sus pertenencias, incluyendo una pistola marca húngar y calibre 9 milímetros. Una persona fue detenida para ser investigada por el incidente, en tanto que Díaz permanece interno en un centro de salud privado en esta localidad. NTN y Dalmis Arias.